Señores, tengo papá cocina, tienen los dos desayunando ahora directamente Por algo me llaman el papá cocina Aquí está el grande Que con eso del carnaval pues tiene una semana y pico sin colegio Y el pequeño, los dos, se acaban de levantar ahora mismo los dos El ayudante chiquitito y el ayudante grande Vamos a ver si me dejan terminar a gusto Todo lo que estamos haciendo Yo creo que sí Se lo he enseñado para que lo vean porque la verdad es que estoy muy orgulloso de él ¿Por qué le voy a decir lo contrario? Ahora Vamos a hacer directamente señores Vamos a colar el sal que les he hecho Directamente a la sopa Para Ponerle directamente que cuesta Durante Diez minutillos todos juntos Hasta que le echamos El arroz Esto se lo echamos así directamente Esto se lo echamos así directamente Y que Ahí Que reduzca un poquito Así Que reduzca un poquito No vea aquí el color frío ya que tiene No vea el color frío ya que tiene Le vamos a echar un poquito de color antes Para que Coja un poquito de color A lo que es realmente la paella Normalmente le he dicho antes que se echa zafrán Pero económicamente la cosa no está para echar la zafrán ¿Vale? Eso está claro Le quitamos el fuego aquí para que no gaste Y no suba más el alquiler Señores Para que no haya ningún problema Le vamos a echar un poquito de pimiento rojo Asado Porque esto es el sol por encima Le da un aroma Y le da un color Buenísimo ¿Vale? Y una ratita de atún Pequeña Que también se la vamos a poner posteriormente En el momento ya Que cuesta todo esto ¿Vale? Y se pegue 10 minutillos Cuando le echemos directamente El arroz Cuando ya esté casi casi espesando Es cuando le vamos a meter El El atún Y le vamos a meter los pimientos rojos Le vamos a meter las Las gambitas Los mejillones Y los bisantitos Señores Y ya verás El arrocito que queda Queda un arrocito Fuera de los rombados ¿Vale? Luego si realmente hay un poquito de 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 grasa que hoy habrá poquita Se le quita Voy a probarlo ¡Oh! ¡Oh! Así tengo yo A mis hijos Sanos Muy sanos Señores Porque comen Con papá cocina Bueno Barato Y en un rato No cabe la menor duda Señores Me voy a acercar Para que vean El color que va empezando A tomar esto Señor ¿Eh? Colocito que va empezando A tomar ¿Eh? Y en el momento Ya que le ponga Al otro Ya Si que se Se asusta Vamos No cabe la menor duda No cabe la menor duda